3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Muchas! ¡Vamos! ¡HOLO! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Todo en el avantero! ¡Hey yo! ¡Muy chavales! Bienvenidos a un nuevo vlog. Último día por aquí, por Dubai. Lo voy a echar mucho de menos. De verdad, hemos hecho un montón de cosas. Desde rutas en el desierto. Hasta subirnos al edificio más alto del mundo. Desde el 1 al 10. ¿Cuánto de vértigo os da que haga esto con el nuevo móvil? Hasta bucear y dar de comer a tiburones. Hasta darnos una vuelta en helicóptero. Ir a la ciudad del futuro. Quedarnos atascados en el parque acuático más grande del mundo. Ha sido todo una locura. Y ahora mismo, ¿dónde estás, Plex? ¿Estás en un museo? Pues no. Estoy en un centro comercial. Lo que pasa que, bueno, aquí están locos, ya sabéis. Y tienen un maldito diplodocus de los dinosaurios más altos del mundo. Que, por cierto, el cuello lo tenían para poder comer hojas de los árboles. Al igual que tú tienes dedos para suscribirte al canal. Y dar un like. Puedes dar a like con este dedo y suscribirte con este. Se le acaba de caer el móvil al pobre hombre. Mirad qué hueso tenía el dinosaurio. Es más grande que toda mi pierna. Bueno, en verdad. A ver, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? De mi pata a un hueso suyo. También, ahora que estoy pensando, mientras como mis patatas con mucho queso, yo diría que mejor hay un poco de patatas en mi queso. También estuvimos en la cafetería del Juego del Calamar. Vale. Trónico, trónico. Primer trozo fuera. Y en la ciudad del oro. ¿Estás suscrito a mi canal? No te has suscrito a mi canal. Plex es el mejor. Plex es el mejor. O sea, nos hemos pasado Dubái. Bueno, no nos lo hemos pasado hasta el día de hoy porque ahora vamos a ir a hacer una cosa muy tocha. Y es que este año en Dubái, el año pasado no fuimos porque no lo habían sacado. Este año han sacado la piscina más profunda del mundo, que literalmente parece un abismo del océano. Vais a flipar. Vamos a ir ahora. Vamos a bucear. Es una completa locura. Así que dejarme acabar mi queso con patatas y nos vemos ahí. Ok, ya hemos llegado. Esto se vería por fuera. Curiosidades de la piscina. La han abierto este año. O sea, ha venido muy poca gente. Y como digo, es la más profunda del mundo. Tiene una profundidad de 60 metros. O sea, no, what the fuck. Ni yo soy tan alto, tío. Y por dentro hay como museos. Hay un montón de cosas. Vais a flipar. Es como si hubiese un abismo en el océano. Ahora os doy más datos, pero es que aquí me estoy achicharrando de calor. Mirad, en la piscina entra desde un Boeing 777 a 15 autobuses o 32 coches. Estamos locos. En Dubai están todos locos. Mirad, se necesitaron 14 millones de litros. O sea, 14 millones. Eso es lo que veo yo en un día que juegue mucho al fútbol es lo que veo. Pero se necesitaron más de 367 camiones gigantes de agua para llenarlos. ¿Estamos locos o qué? Y mirad, podrían entrar más de 10 ballenas en la piscina. Y una ballena, pues es más o menos, sí, de grande. Imaginaos. Y por si no me creéis, amigos, aquí tenéis el récord del mundo a la piscina más profunda del mundo. Y hay un cristal aquí donde se puede ver un poco de la piscina. Cuesta bastante con el reflejo, pero mirad, por ahí puedo ver un ajedrez para echar una partidiza de mientras. Una bicicleta. Y mirad, no se ve el fondo. O sea, es un abismo. Ahí está la superficie, creo. Estoy viendo un árbol. Literalmente parece que me voy a sumergir en otro planeta. Chicos, mirad, estoy viendo ya unos cuantos buzos ahí. Pero, de verdad, mirad las instalaciones de este sitio. O sea, es que parece el maldito futuro. Parece que estamos en una película futurística. Y mirad los vestuarios. O sea, yo vengo por aquí y está todo lleno de espejos. Me estoy perdiendo. ¿Dónde me puedo poner esto sin que me vea en el nepe? Chicos, me he puesto más un traje de buceo en este viaje. Qué calzoncillos, creo. Mirad las taquillas, todo súper futurístico. O sea, estas taquillas, ¿dónde las tienen? Las taquillas las tienen. Tony Stark en casa y el vestuario de los Vengadores y poco más. Bueno, chicos, Loris no puede venir. Te despedimos. Nos vemos en el otro mundo, tío. Adiós. ¿Y yo qué grabo? Estamos aquí ya en el interior de la piscina. Tres, dos, uno. ¿Veis que de primera se ve una piscina normal? Pero bueno, el agua está a 30 grados, lo cual es perfecto. Porque os acordáis que en el acuario del Dubai Mall los tiburones me congelé. Aquí está a 30 grados. Es perfecta. Parece una piscina normal. Pero preparaos para lo que hay dentro. La piscina normal. Bueno, chicos, pues ya hemos salido. Ha sido increíble, la verdad. O sea, me ha dado tiempo hasta dormir la siesta debajo del agua. Pero sigo impresionado con lo sofisticado que es todo aquí. O sea, mirad. Las duchas son como cápsulas. Fijaos, o sea, en vez de duchas públicas, las típicas en las que, bueno, digamos que le ves tú a los demás. Aquí son cápsulas cerradas aquí con un botón. ¡Sale agua! Aunque bueno, eso en mi casa creo que también pasa. Y con esta increíble aventura en la piscina más profunda del mundo de Dubai terminamos. Están aquí de hecho haciendo un espectáculo de fuentes. Parece que aposta para despedirnos. Burj Khalifa. Tenemos ante nosotros el edificio más alto del mundo. ¡Estamos locos! Por fin encontramos algo que es más alto que yo. Me lo he pasado genial. De verdad, chicos, volveremos. Si vosotros queréis también. Y nada, ahora nos deparan ocho horas de vuelo dirección a España. Que bueno, soy sincero, yo las voy a dormir enteras. Porque llevamos una paliza aquí que no ha sido ni medio normal. Así que Dubai, ha sido un placer. Vayamos. Dirección España de nuevo. Chicos, os digo, Paconi ha perdido el iPhone, ¿vale? Y en el taxi que íbamos. Y nos marca que está justo enfrente del Eagle Restaurant, ¿vale? Ahí veis Eagle Restaurant y lo tiene un taxi. Pero es que está lleno de taxistas. Todos los taxistas vienen aquí a cenar. Mira, está ahí la policía y todo con Paconi. Vale, en el ticket del taxi tienen el número del coche, que es el CT-0211. Tenemos que buscarlo entre todos los taxis. Vale, ese no es. Ese tampoco es. Vale, chicos, mirad, buscando el taxi. Teníamos que buscar el CT-211. Y mirad, está allí dentro el iPhone. Está allí dentro, no sé si lo veis. Está allí dentro. Está ahí, está ahí. Locura, está dentro de este taxi, pero el taxista está cenando. O en aquel restaurante o en aquel. ¿Qué te digo, güey? I lost my iPhone in your... ¿Qué locura? Yeah, it's inside. We saw it. ¿Y ya, it's? ¿Puedo abrir? Yeah, open. Ok. Vale, chavales. El iPhone de Paconi. Lo tenemos. ¡Lo tenemos! ¡Qué locura! ¡Dios! Ha sido lo más épico. ¿Qué ha pasado en todo el viaje a Dubai? O sea, se perdió el iPhone de Paconi. Desde el hotel vimos dónde estaba, en plan con la ubicación. Y nos mandaba a un sitio donde vienen todos los taxistas a cenar. O sea, estaban todos los taxistas en el Eagle S. Y lo encontramos mirando por el cristal. Épico. Encima, desde la aplicación de iPhone, dábamos a reproducir sonido para que el taxista se diese cuenta. Pero estaba cenando donde estaban todos los taxistas. Entonces no lo escuchaba. Y bueno, luego pues lo encontramos. Gracias, adiós. Por cierto, también hemos tenido suerte que no, en plan, el taxista no siguió trabajando. Sino que se fue a comer. Porque si se hubiese montado cualquier otra persona, podía haber visto el iPhone y cogerlo. Aunque sí que es verdad que en Dubai hay muchísima seguridad. De hecho, hay cámaras por todos lados. Detectan cuando se te pierden las cosas. Pero en este caso, yo creo que podía haber estado un poco complicado. Y bueno, chavales. Pues ya estamos aquí en el avión. Tapaditos con la manta porque hace un poco de frío. Voy a dormir. Y este es el vlog porque, bueno, al dormir, en vez de dormir en mi casa, pues voy a dormir en el avión. Y mañana ya llegaremos a España y empezaré el vlog de mañana. Y bueno, todo eso como siempre. Espero que os haya encantado. Darle like si es así. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Y nada. Buenas noches. Hace un frío aquí del copón. Me voy. Adiós.